Hola, ¿cómo estás? Es para presentarte tu combo de Variala con la nueva caña de Spinning Rebel la podes solicitar en 240 o 270 en dos tramos es una caña 100% de fibra de vidrio medium heavy tiene mango de eva portarriera rosca pasajeros aptos para multifilamento soporta hasta 80 gramos de plomo tiene una potencia de 12-25 libras es de acción rápida puntera reforzada este va acompañado con un reel Coal de Waterloo un 4000 tres relemanes carrete metálico tiene un extra de grafito relación 5-2-1 carga 100 metros del 0,40 va cargado con nylon Spinning Power Line también se le suman tres blister de anzuelos de variada a distintas medidas y una cajita organizadora con distintos elementos para armar vidrios todo esto lo podes llevar en 12 cuotas sin interés de 1.990 pesos pago efectivo contado 15% del descuento hacemos servidos a todo el pez gracias un saludo un saludo un saludo